¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí ¡Gracias! 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 Ahí comprendí que ya venía con el intento Nos arme con el gusto, es un buen año A mi compadre, Chile Fuentes, en el Cuchillero, de Valledupar Mi apoyo generó, allá en la casita, ella nueva, en el Nuevo Lote A mi compadre, Chile Fuentes 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 A mi compadre, Chile Fuentes